Y hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este canal KS Juega En el día de hoy vamos a hacerle una personalización de banner a nuestro amigo Traxion02 Vamos a descargar una imagen de Free Fire porque le encanta jugar mucho este juego Y su personaje favorito es Wukong Así que vamos a descargar tres imágenes, esta que le ha tirado una pata Y esta pose épica que tiene él ahí, le ponemos un tramado en la parte de atrás Y vamos a colocarle encima del gran maestro, ya yo sé que él quiere llegar a gran maestro Le ponemos Traxion02 con el formato de neón y su nombre épico Traxion señores, le van a poner también la frase Pa' tu casa loco, que es la frase que utiliza cuando hace el video Aún es divertido, en nombre de Boya porque tramite todas las noches en Boya Y su canal se llama Traxion02, le ponemos la insignia de gran Bueno ya le pusimos gran maestro, ahora sería heroico señores Disculpe que a mi nadie va a editar de nuevo este video, vamos a recortarlo Y vamos a ver como se va a ver esta épica imagen, este épico banner En su canal de Traxion02, pasen por ahí señores Y todavía no sabe que este banner está en su canal Es una sorpresita que le queremos dar Así que ustedes pasen por ahí para que lo puedan ver primero que él Y se den cuenta de que así estaba antes Y que va a estar de una manera épica Y que va a estar de una manera épica Y que va a estar de una manera épica